¡Gabriel se te mueva bien, y ma' de bien se te mueva bien Gabriel se te falló, y ma' de bien se te va a vivir Gabriel a bien bochato, y ma' de bien bochato Gabriel a bien bochato, ma' de bien se te va a vivir ¡Gabriel se te mueva bien, y ma' de bien se te mueva bien! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso!